Hola niños y niñas de Segundo Básico, ¿cómo están? Esta semana nuevamente nos vemos para una cápsula de música y en esta ocasión vamos a trabajar la música en el entorno Vamos a partir por la ruta de aprendizaje que esta semana se viene bastante sencilla la actividad tenemos acá la ruta de aprendizaje con el objetivo que vamos a trabajar que es el número 7 y con los pasos del 1 al 5 el paso número 1 que es acompañado por un adulto ustedes van a observar y escuchar esta cápsula y ya a partir del paso número 2 ustedes de lleno trabajan en la guía de trabajo la guía tiene distintas actividades desde la 1 a la número 3 entonces paso 2 resuelve la actividad número 1 paso número 3 actividad número 2 paso número 4 actividad número 3 le sacan una foto una vez terminado su trabajo y la envían al correo del curso según corresponda entonces el objetivo de aprendizaje es identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida tienen que ustedes considerar que la música está presente a lo largo de toda nuestra vida por ejemplo ahí hay una imagen de la navidad y la navidad por supuesto que tiene música y esa música son los villancicos que uno escucha durante esa época se escuchan en la radio, en los programas de televisión incluso yo diría que se escuchan durante otras épocas del año no necesariamente en navidad la música también implica digamos una experiencia musical les decía yo que la música está presente en toda nuestra vida sí, porque la música se ha transformado en parte de nuestra vida todos de alguna forma vivimos nuestras experiencias de vida en relación a la música y la música también de alguna forma nos motiva, nos emociona en algunas ocasiones nos el tristez etcétera la música siempre está presente en nuestra vida y es súper lindo escuchar música vamos a continuar la música por ejemplo nos nos hace vivir experiencias mágicas como por ejemplo en la película ¿cierto? Coco donde Miguel, el protagonista ¿cierto? tenía un amor particular por la música ¿se acuerdan? seguramente ustedes ya la vieron y él amaba la música y sin embargo la mamá no creía que él estuviera vinculado a la música pero él fue constante y perseveró en eso porque su amor en la música era muy importante pero ese amor en la música ¿cierto? también lo conectó con las raíces de su familia ¿se acuerdan que él viaja a otro mundo ¿cierto? donde se cuenta con sus raíces, su familia y sabe después quién es su papá eso es súper bonito y la música uno permite conectar con las emociones que es también otro elemento muy importante la importancia vamos a decir de los usos de la música en la vida diaria es decir que cualquier actividad como música se hace mucho más llevadera por ejemplo nosotros hemos estado escuchando perdón, hemos estado viendo este PowerPoint ¿cierto? y ha estado en absoluto silencio quizás de haber yo puesto música de fondo la experiencia de esta cápsula habría sido totalmente distinta por ejemplo si yo pongo música en este momento va a cambiar la dinámica de esta actividad puse cualquier música pero ya cambié inmediatamente la atmósfera y eso permite por ejemplo la música dice acá que hace mucho más llevadera un montón de cosas hable con sus papás y pregúntale ¿hay alguna canción que a ti te dé ánimo? ¿te guste? es por haberle que le digan que sí ¿verdad? también produce tranquilidad ¿cierto? la música permite tener control y nos permite llevar a cabo otras actividades solamente escuchando música ¿verdad? así que la música es súper bonita en ese sentido entonces para ir cerrando esto que yo le dije que es muy cortito de la actividad vamos a decir que la música para hacer rap está presente en nuestras guías bastante mucho es un elemento que nos permite ir manifestando y desarrollando nuestras emociones y para sintetizar esto todo esto que hemos visto en estas líneas ustedes van a desarrollar una guía de trabajo ¿ya? en esa guía de trabajo están todos los elementos que hemos visto acá y otros ¿ya? que tienen relación con la música en la vida de hoy ¿ya? van a desarrollar esa guía y le van a tomar una fotografía para después enviarla al correo digamos de cada curso y ya aparecen ahí en la ruta de 16 que están los correos ¿ya? así que les deseo que tengan una una linda semana que siguen bien los trabajos para que sean revisados ¿ya? les mando un cariñoso abrazo a todos ustedes a sus familias que sigan quedándose y espero que nos podamos ver pronto ¿ya? chau 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 Gracias.